¡Atención! El Cruz, el carril número 4, el carril interno, el número 3, la máquina número 60, de Aedo, Juan Carlos Chávez. Ahora pasan por el carril de la Araucana, el carril de Israel, por ejemplo, va por el carril número 1, también del arco de la Araucana. ¡Atención! 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 ¡Se incluye Juan Carlos Chávez! ¡Juan Carlos Chávez, Hernando 12, la participación! ¡Nos vamos, inmediatamente, el carril de carril, vamos, Felipe. Efectivamente, ahí está el señor Cabo. ¡Atención! 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 ¡Estoy creyente, el carril de carril! ¡Atención! ¡Atención!